A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré, y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz, con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Feliz Navidad